¡Suscríbete al canal! Una raja y media de canela, una leche evaporada y un litro y medio de leche. En un recipiente que llevaremos al fuego vamos a colocar las dos tazas de fresas, ya limpias y sin el rabito. Posteriormente vamos a agregar las dos tazas de agua o el medio litro de agua. Y vamos a agregar la mitad de la taza de azúcar. Y vamos a agregar la canela y lo vamos a llevar a fuego. Lo vamos a dejar a fuego medio por alrededor de 5 a 6 minutos. Bien, como siguiente paso, en una taza de leche voy a agregar las 4 cucharadas de fécula de maíz. Y lo que voy a hacer es con ayuda de un globo disolver hasta que no me quede ningún grumo. Y una vez que haya disuelto por completo la fécula de maíz y ya no quede ningún grumo, voy a dejar reservando esta mezcla. Pasados los 5 minutos y ya que las fresas cambiaron de color y que sueltan un olor muy rico, vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar enfriar por unos momentos. En lo que enfría vamos a colocar la leche en un recipiente que vamos a llevar al fuego y vamos a agregar ahí mismo la leche evaporada. Y las vamos a llevar a fuego muy lento para que no se pegue la leche. Una vez que ya no esté tan caliente, lo que vamos a hacer es retirar las rajitas de canela y las vamos a llevar a licuar. Y ya que la licuamos, lo que vamos a hacer es reservarla por un momento. No se olviden de estar pendientes de la leche para que esta no se vaya a pegar. Hay que estar moviendo constantemente. Bien, una vez que esté a punto de hervir, lo que vamos a hacer es agregar la mezcla de fécula de maíz con leche. Y vamos a incorporar perfectamente. Para posteriormente, con la ayuda de un colador, vamos a pasar nuestra mezcla que habíamos licuado de fresas. Y una vez que ya agregamos todos los ingredientes, lo que vamos a hacer es incorporar todos, todos, todos en una sola mezcla y esperar a que hierva 5 minutos y estará perfecto. Bien, una vez que ya hirvió, lo único que hay que hacer es rectificar el sabor. Si crees que le hace falta un poquito de azúcar, en este caso, para mi gusto, si le hace falta un poquito de azúcar. Y si crees que está perfecto así, pues, así lo puedes dejar. Y estará listo para servir. Espero que les guste. Que voten, que comenten, que se suscriban. Y pues ya nada más nos queda servir. Bien, ya lo único que hice fue servir. Adorné con una fresa, con un poquito de azúcar y algunas galletitas, pero eso ya es opcional. Yo espero que les guste la receta, que se animen a hacerla, que voten, que comenten, que se suscriban. Y bueno, si te animas a hacerla y quieres compartir tu resultado con nosotros, pues ahí está el Facebook. Y pues los dejo, nos vemos en el siguiente tutorial, que yo espero que sea muy pronto. Adiós. Adiós.